El bien común son bienes que se producen y se usan colectivamente aunque pueden estar sujetos a apropiación privada o sea por ejemplo pues el aire sería un bien común porque incide en la salud de todo el mundo todos respiramos el aire pero no es propiedad de nadie eso no quiere decir que claro si el aire está contaminado pues todos nos perjudicamos pero nadie directamente se lo puede apropiar la economía del bien común sería una economía que cuida esos bienes que producimos y que usamos entre todos y todas y que son bienes no solamente materiales sino también afectivos intelectuales de compartir etcétera etcétera esa sería la idea no pasarlo solamente por el mercado o sea no solamente el valor material sino también el valor social colectivo afectivo del estar bien Fundamentalmente lo que hacemos es defender es plantear una defensa de los bienes comunes en un marco del capitalismo actual que lo que sería ahora es lo que lo que se denomina capitalismo cognitivo o de forma más amplia biocapitalismo esto que quiere decir que en realidad es un proceso de acumulación que pone toda explota absolutamente todas nuestras todo el campo biosocial tanto nuestras características vitales como todo cualquier tipo de capacidades que tengamos lo que viene siendo que es poner la vida a producir pero a producir y que la ganancia de alguna manera se la quede en otros lo que planteamos como un bien común es que son bienes que se generan de forma siempre colectiva y que sean de disfrutar siempre de forma colectiva cuando decimos aunque se hable de conocimiento y de capital cognitivo de capitalismo cognitivo en realidad lo entendemos en un sentido mucho más amplio que no tiene que ver sólo con la información que se pueda generar de formación en investigación y demás sino también con otros talentos y otras facultades que tenemos como tienen que ver en los afectos y demás además en este marco es muy importante la dimensión reproductiva porque además cada vez se diferencia menos lo que es la producción de la reproducción y sobre todo para los trabajos que son propiamente más cognitivos los que comentábamos antes de investigación formación y tal también es importante saber que últimamente que tienden casi a la gratuidad a la hora de remunerarse y es importante saber cómo se todos estos bienes comunes como se generan desde la comunidad en condiciones que sean sostenibles para todas y 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